Ya no es como cuando tenía 5 años Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Nunca me enseñó cómo es estar el valor Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetronista, ¿no es cierto? Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él Pasé 14 años de cumpleaños sin él Nunca vendió ni una maldita tarjeta, así que ya no No me hizo falta el dinero Sabes una cosa, tío Pasaré la universidad sin él Tendré un gran trabajo Me casaré con una linda chica Tendré muchos niños Y seré mucho mejor padre de lo que él fue Y te aseguro que para eso no lo necesitaré Porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar Sobre el amor a los hijos Venimos rotos, pero somos diamantes El corazón esferas del dragón regado en varias partes Lo intentamos, pero no somos como antes Morimos en el momento en que ya no fuimos Nosotros somos infantes Otra noche sin saberle, otro mes sin verlo Estoy muriendo y solo lo sabe mi cuaderno Otro cumpleaños sin cantar sus mañanitas Otra noche en que no estaré por si me necesita Tengo el don de saciar el vacío De crear inspiración creyendo en corazones fríos Quieres un chico bueno, frase equivocada Si soy hijo predilecto del pecado que esperabas Le hice el amor a una puta, pero no es el drama El error está en que quise verla como dama Esperando a que se pase la obsesión Escribiendo pa' curar el corazón Soy un rapper de tres pesos Pero mis palabras valen mucho más que tus ingresos Tú morirás y sabrán que eras una mierda cuando yo muera Tus hijos me verán como leyenda Mi primer canción de amor fue una mentira Porque le juré que estaríamos juntos toda la vida Juega conmigo mami, mi vida es un yenga Tengo la bala en el revólver, haga lo que le convenga Estamos carcomidos con el tiempo y el estrés nos desbarata Miembro por miembro, ¿recuerdan? Cuando eran niños y cuando eran niñas Y queremos desgajar al reloj de sus manecillas Son millas que hemos recorrido paso a paso No revuelques el agua que volverás al mismo charco Usted hablándome de amor en uno de sus versos Es como un puberto virgen presumiéndome de sexo O Pinocho hablándome de ser honesto O Karina hablándome de la hermandad Un mendigo presumiéndome dinero O Judas y la mal hincha hablándome de ser leal Ahorrame el atentamente 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 Ahorrame el atentamente